Música Hay un sitio especial En todas las calles Que nadie quiere mirar Viven allí los perdidos Los que no tienen sitio Hacia el que caminar Piden Para pagarse los vicios El pan o la droga Pero eso que más será Hay un sitio especial En todas las calles Que nadie quiere mirar Hay un sitio especial En todas las calles Que nadie quiere mirar Viven allí los malditos Que no tienen armas No pueden luchar El suyo Es un mundo distinto Donde no hay orgullo Si quieren cenar Si quieren cenar Hay un sitio especial En todas las calles Que nadie quiere mirar Que nadie quiere mirar Hay un sitio especial En todas las calles Que nadie quiere mirar Garلم ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!